El próximo gobierno tiene punto uno en la agenda, inflación, y cuando dice qué hago con eso, déficit fiscal. Y cuando vea qué hago con déficit fiscal, tarifas de servicios públicos y empresas públicas que son deficitarias, que también exigen subsidios. Lo que debería hacer es inserar las tarifas y aplicar un esquema de tarifas sociales. Esto es que el subsidio llegue directamente a los hogares más pobres. En ese sentido la tarifa social pasa a ser un subsidio social, es decir, llegue al hogar, no a la empresa por mantener bajo la tarifa. La empresa tendría la tarifa que corresponda, habría que incorporar también los costos de inversión, y para recuperar toda la inversión no realizada, eso va a significar aumento de tarifas, van a ser más costos, obviamente, porque, digamos, los servicios cuestan. Y luego, por el lado de las empresas públicas, si el país quiere tener empresas públicas, se puede, todos los países tienen empresas públicas, lo que sí es que tienen que ser muy conscientes las empresas de que no pueden tener déficit. O sea, tienen que vivir con sus ingresos, porque no puede ser que la gente pague impuestos para estar subsidiando las ineficiencias de las empresas públicas. En los subsidios hay subsidios sociales y económicos. Los sociales son los que llegan a una persona motivados en la cuestión de que tiene bajos ingresos o una situación de vulnerabilidad. En cambio, los subsidios económicos son subsidios a empresas a cambio de algo. Ese algo puede ser mantener bajas las tarifas o bien cubrir un déficit fiscal, que es el caso de las empresas públicas. Los económicos llegan a casi el 4% del PBI, que es un monto muy grande de plata. Todo el déficit fiscal argentino se explica por los subsidios económicos. Estamos hablando del 4% del PBI y si no se toman medidas, va a ser 5, 6% del PBI, va a ser cada vez más insostenible y eso va a agravar el tema de la inflación. O sea, la Argentina tiene un problema severo de inflación, de estabilidad cambiaria, de estancamiento, por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal implica hacer un ajuste. Entonces, si no se quiere hacer ajustes en las jubilaciones, en los salarios públicos, en los subsidios sociales o en la inversión pública, el candidato natural son los subsidios económicos. Los subsidios comenzaron en el año 2004, cuando había que ajustar las tarifas, pero como el dólar costaba mucho, la situación social no daba para un ajuste de tarifas, entonces se empezó a subsidiar a las empresas transitoriamente para que mantenga las tarifas bajas y se mantuvo durante 10 años hasta la actualidad. Hoy, ¿qué está sucediendo? Que siguen creciendo. O sea, los subsidios son crecientes, porque cuando la tarifa es muy baja, la gente usa más. Y el que produce el servicio produce menos, porque entra en pérdida. O sea, para él producir más es generar más pérdida, aún cuando esté el subsidio por medio. Y esto viene con el agravante de que el Estado incluso demora el pago de los subsidios, con lo cual los prestadores de los servicios públicos no tienen ningún incentivo a prestar un buen servicio. Y esto es lo que estamos observando cuando vienen los cortes de luz. O sea, viene el verano y seguramente va a haber un montón de cortes de luz, porque no hay capacidad para brindar servicio. ¿Por qué no hay? Porque durante 10 años, para las empresas no era lógico hacer inversiones porque estaban trabajando pérdidas a raíz del achatamiento de las tarifas con los subsidios.